Tras dos capítulos del estreno de Masterchef Celebrity el pasado 14 de septiembre del 2019, los televidentes ya se estaban quejando de uno de los 22 concursantes que entraron a hacer parte del programa para demostrar su talento en la cocina. Sin embargo, ha logrado permanecer en el transcurso del programa por sus grandes dotes para cocinar, y ahora hace parte de los últimos participantes del concurso de cocina más popular de Colombia. Se trata de la cantante Adriana Lucía, quien se ha convertido desde el principio del programa en una de las integrantes que más ha generado polémica. Incluso algunos de sus mismos compañeros se han quejado de su actitud, llegando a señalar que genera un mal ambiente durante las grabaciones del programa. La han calificado de prepotente, tóxica y envidiosa, a pesar de que queda ya entre los semifinalistas. Para los televidentes, la cantante es muy sobreactuada y grosera a la hora de pedir las cosas o hablar de algún plato. Adriana es una de las pocas participantes que cuenta con su restaurante propio, por lo que sus conocimientos en cocina son vastos. Sin embargo, ese conocimiento la han hecho ver como déspota a la hora de trabajar con sus compañeros. En los últimos capítulos no se ha visto favorecida en nada, pues el fin de semana del 15 y 16 de febrero del presente año, protagonizó una fuerte discusión con el chef Jorge Rauch, uno de los jurados, luego de calificar como malo un plato que presentó en ese momento. Aunque la pelea no fue muy larga, los comentarios en redes sociales no se dieron a esperar y terminaron señalando aún más a Adriana Lucía por su mala postura. Ahora volvió a generar polémica por la actitud que tuvo con Andrea Tobar durante el capítulo de este fin de semana, dejando ver la incomodidad que siente cada uno de sus compañeros con su presencia, tal como se notó durante este capítulo. En el reto la cantante colombiana recordó la ocasión en la que el Mindo y la exreina le pusieron uno de los retos más difíciles durante toda la competencia, reto que ella se tomó de manera personal y del cual buscó vengarse. Aseguró que ojalá en esta ocasión le dieran ingredientes difíciles a Andrea Tobar para que ahora sí demostrara si era buena cocinera o no, a lo que la exseñorita Colombia respondió pidiéndole a Claudia Bahamón agua bendita para Adriana Lucía. Comentarios como deberían sacar a Adriana Lucía de Masterchef ya no aporta nada y Estos comentarios fueron algunos de los televidentes que se quejaron y pidieron que ella fuera eliminada del programa.